Mitsubishi Motors Perú hizo entrega de una flota de pick-ups L200 al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas o CERNAM. Los vehículos de la marca de los Tres Diamantes estarán resguardando los parques nacionales del país y para cumplir con esa tarea requiere configuraciones especiales de equipamiento. Juan Flores, jefe comercial de Mitsubishi Perú, nos contó los detalles de esta adquisición. Bueno, estamos muy contentos de realizar esta entrega. Nos encontramos actualmente en nuestro concesionario automotriz San Blas. Son 34 unidades L200 4x4 en su versión GLX HP, que es la versión más potente con la que contamos. Es una camioneta que cuenta con 178 caballos de potencia, 42 kilos de torque, caja de transferencia 4x4 de última generación con sistema 4x4 High, 4x4 Low. Además, bueno, está muy bien equipada en cuanto a seguridad con airbags para piloto-copiloto, sistema de frenos ABS, cinturones con pretencionadores. La entidad la ha equipado esta vez con barra antivuelco, con jaula antivuelco, con luces adicionales, neblinos adicionales para el uso que elevar en todas estas circunstancias complejas que son los parques forestales. La colocación de estas unidades fue realizada a través del concesionario San Blas. Además de las buenas características técnicas de la Pick-Up L200, la red de servicio que tiene la marca en el país inclinó la balanza en la elección. San Blas es uno de nuestros socios estratégicos, quienes han efectuado la venta de esta flota. San Blas es un concesionario de muy larga data con Mitsubishi en Perú. Tiene 40 años, se está cumpliendo este año y está ubicado en Lima, en Huancayo, en La Merced. Tiene toda esta red de concesionarios muy interesante en el centro del país y acá en Lima, donde comercializa nuestra marca. Estas camionetas, la entidad ha solicitado estas camionetas con 15.000 kilómetros de mantenimiento preventivo. Este mantenimiento preventivo se puede llevar a cabo en los más de 35 concesionarios que tenemos a nivel nacional. Tenemos esta amplia red que permite a los clientes Mitsubishi atender a sus vehículos en distintas zonas del Perú. Los invitamos a visitar todo el line-up de Mitsubishi, todo nuestro portafolio amplio de vehículos de SUVs y pick-ups en toda nuestra red a nivel nacional. Es una red de más de 35 concesionarios a nivel nacional en la que pueden ver todos los servicios de venta y post-venta. Pregunten por sus test drives, pregunten por sus planes de financiamiento, encantados de atenderlos. Además, nos pueden ubicar en nuestra página web www.mitsubishi-motors.com.pe